A compartir información acerca de qué pasa con los bancos, porque se abre la posibilidad de que atiendan. Con una atención restringida, atención, no va a ser para todo el mundo. Va a ser para los jubilados y los que tengan que cobrar la Asignación Universal por Hijo y que tengan complicaciones con la tarjeta de débito, ustedes que no la tengan de manera física o que no la hayan podido habilitar. No solo el sector de los jubilados, sino la sociedad, en definitiva, presionó para que finalmente la autoridad económica, en función del asesoramiento que hace el Comité de Crise al Poder Ejecutivo, tomara la decisión de hacer una semi-apertura, porque no va a ser la totalidad de las operaciones. La apertura va a estar limitada exclusivamente para la atención de pagos de jubilados y la atención de la Asignación Universal por Hijo, pura y exclusivamente. Así que al resto de la población hay que decirle que ni se acerca a los bancos, porque va a ser inútil. Eso por un lado. Por otro lado, la población bancaria está extremadamente limitada, como consecuencia, porque están haciendo uso de la franquicia que le otorga el primer decreto que sacó el Poder Ejecutivo, para que esas personas que tienen los hijos escolarizados y que tienen que quedarse en su casa, uno de los dos padres a cuidarlos, y los que tienen alguna enfermedad, que se les aconseja no tener ningún nivel de exposición frente a esta situación que vivimos. Y otros por la edad, que es mi caso. Y se va a respetar el horario que normalmente y habitualmente tiene la actividad. En el caso concreto de la zona nuestra, en el interior del país, todo casi, de 8 a 13 horas. ¿Cómo va a ser el ingreso? ¿Van a tener restricciones en cuanto al ingreso? Bueno, lo que ha pedido la bancaria en eso, a las autoridades económicas y a las autoridades de salud, es que sean estrictos, porque no nos competa a nosotros ese tema. Pero sí podemos solicitar que vamos a facilitar la apertura, en tanto y en cuanto se nos asegure de que van a estar los elementos para limpieza y higiene, por un lado, y por el otro lado, quienes administren el ingreso a los salones, que no debería ser más de 5 o 6 personas y se debería estar respetando la distancia. Sabemos que la gente sola, por decisión propia, no lo hizo hasta ahora y no lo va a hacer. Entonces, evidentemente, necesitamos que haya una autoridad competente, que puede ser la policía o alguna autoridad municipal, a los efectos de poner orden en este tipo de cosas y que se respeten las distancias. ¿Qué bancos son los que van a estar abiertos? Bueno, los bancos que pagan habitualmente la jubilación y las asignaciones, los que pagan estas dos modalidades sociales.